Saludos a todos, bienvenidos a La Cosa Como Es, Ogla, Enesia Pérez les acompaña, muchísimas gracias a quienes nos están viendo y nos acompañan a través de Tele Radio América, eso es canal 45 y 12 dependiendo cual sea la señal de su cable, o si está también a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, donde llega la señal de Televisión Dominicana, agradecemos infinitamente su sintonía, si se encuentra en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube, donde somos más de 150 mil suscriptores propios, es el momento para recordarles, suscribirse a quienes no lo han hecho, o si se encuentran viendo el programa por primera vez en el día de hoy, a que puedan suscribirse a este canal, para que puedan recibir las notificaciones, los videos, el contenido que preparamos para cada uno de ustedes en este espacio, pueden de igual modo seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X y Facebook, donde nos encontramos transmitiendo en estos momentos, y a mí por supuesto me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa, eso es X e Instagram, y hablando de Edith Febles, porque tengo que traerles actualizaciones de cómo va, pues decirles que su recuperación va de manera satisfactoria, ayer le hicieron algunos estudios, ha dado negativo en algunos aspectos de lo que los médicos estaban viendo, del tema de la evolución, de cómo van sus pulmones, entonces básicamente seguir esperando su evolución, pero está mucho, mucho, mucho mejor, y les manda mucho saludo, mucho agradecimiento a la gente que de una manera u otra han estado preocupados, o han estado escribiendo respecto a su condición de salud, gracias, gracias infinita, esto de verdad que lo valoramos muchísimo, tenemos una comunidad muy grande, y a veces uno no se da cuenta de la dimensión, o quienes incluso nos ven, porque así Edith decía, mira, pero es que yo me encontré hoy, y me decía una señora, ay, pero mira, como que usted está aquí, no sé qué, entonces ese calorcito de cuando vas por la calle, que donde vas en un espacio, donde la gente te reconoce y te manifiesta cariño, pues indiscutiblemente es un motivo para dar gracias, y nosotros en este espacio le damos las gracias a ustedes por esta fidelidad y por ese cariño que nos expresan cada día. Yéndonos ya, saliendo de esta intro, y actualizándoles respecto a la salud de Edith, reitero que está en buenas condiciones, entonces me voy a temas que son importantes, hace mucho, no tanto mucho, pero para mí sí, que no compartimos en este espacio aspectos judiciales, de hecho de la actualización de lo que está ocurriendo en los tribunales de la República, que ustedes saben que en este espacio nosotros abordamos mucho los casos de corrupción administrativa que se encuentran en los tribunales de la República, así como su evolución. En esta semana, la diputada Rosa Amalia Pilar te presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia que la condenó por lavado de activo. Y esto es importante porque en los casos, por ejemplo, de jurisdicción privilegiada, solo había llegado a la fase de juicio el que se conoce el expediente Odebrecht. En el expediente Odebrecht se creó este precedente porque antes solamente estaba una única instancia en la Suprema Corte de Justicia. Cuando comenzó el proceso Odebrecht, entonces los imputados a través de sus abogados interpusieron un recurso donde se establecía que se les estaba violando el derecho de segundo grado, que es un derecho contenido en las normas jurídicas internacionales. Y en el caso de la llamada jurisdicción privilegiada solamente había un tribunal que era el que conocía, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese momento se estableció que los imputados en procesos de jurisdicción privilegiada tienen el derecho al doble grado y ese doble grado implica que cuando son condenados en una primera instancia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia entonces es responsable para conocer un recurso de casación, que es lo regular. En los tribunales ordinarios, por eso hay quienes dicen que la llamada jurisdicción privilegiada no es privilegiada nada porque les quita derecho a las personas que son imputadas o procesadas bajo esa modalidad, porque en los tribunales ordinarios las personas tienen primer grado, corte de apelación y luego entonces está el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en los procesos de jurisdicción privilegiada está el tribunal, que es el que conoce en primera instancia, y luego entonces tienen el recurso de casación, es decir, solo tienen doble grado. Al menos en esta ocasión se ha garantizado a partir del expediente Odebrecht. Y es lo que ahora la diputada Rosa Amalia Pilarte ha hecho uso de ese derecho porque todavía sigue siendo una funcionaria del Estado Dominicano y que goza de un privilegio de jurisdicción. Y creo que aún concluido ya su etapa como jueza, perdón, como diputada de la República, su proceso deberá, eso también tendrá que decirlo la Suprema Corte de Justicia, si al 16 de agosto no se produce una decisión en su proceso, la Suprema tendrá que definir si puede seguir apoderado de ese expediente o no. La lógica implicaría que sí porque en el término jerárquico no puede ser posible que un tribunal de la Suprema Corte de Justicia juzgue a una persona y establezca una condena, entonces que luego esa decisión vaya a un grado inferior. En términos de cómo opera la justicia es un aspecto de lógica, pero igual es un elemento que se deberá definir respecto al caso de Rosa Amalia Pilarte en el sentido de que si la Suprema Corte de Justicia no conoce el recurso de casación y falla respecto o emite una decisión antes de, o por lo menos deje en estado de fallo, vamos a decirlo así, antes de que concluya su periodo de tiempo en la Cámara de Diputados, que es, digamos, hasta el 15 de agosto, 16 de agosto, que es cuando ya perdería la inmunidad parlamentaria y el privilegio también de jurisdicción porque ya no va a ejercer como diputada de la República, entonces habrá que emitirse una consideración en ese sentido. Me pareció interesante ese ejercicio, un poco comentarlo con ustedes, de cara a lo que va a ocurrir en unos cuantos días, estamos a menos de un mes de que Rosa Amalia Pilarte pues ya no sea congresista y por ende ya no tenga, de acuerdo a la ley, ese privilegio de jurisdicción, pero igual nuestros tribunales deberán definir qué va a pasar en lo adelante. Otro tema que también está en los tribunales de la República y que ha ido avanzando por lo menos en términos de presentación de la acusación es el caso Coral. Recuerden que siempre al principio hablábamos de que los casos de corrupción que duran mucho, que nunca hay un momento de cuándo va a comenzar y que se va a pasar el tiempo, y les decía que cada procedimiento en los tribunales tiene una etapa. En este momento tanto el caso Coral como el caso Antipulpo están en etapa de juicio y en esa etapa de juicio se han ido conociendo las audiencias con la celeridad que manda en estos casos, porque usualmente los tribunales cuando están apoderados se pasan unos meses entre que si le garantizas el plazo, que tenga acceso a la prueba, que tenga la documentación en orden y que todo esté, pero una vez el tribunal diga, inicia la lectura de la acusación, eso se hace sin detenerse. Y los jueces también han establecido la dinámica de cómo va a ser en ese sentido. Esta semana y ayer de manera muy puntual, pues el Ministerio Público concluyó la lectura de la acusación en el caso Adam Cáceres y compartes. Recuerdan, el exdirector del CUSEP, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, junto con el exdirector del CESTUR y otros exfuncionarios, o no ex, porque ellos son todavía militares activos, hay tres militares, al menos tres generales activos en ese procedimiento, y también está el caso de la pastora Rosy Guzmán, que ustedes ya conocen también como referente en ese caso denominado Coral y Coral 5G, que se funcionó. Ayer ya el Ministerio Público leyó toda su presentación, su acusación y pidió condena, y también el tribunal estableció el momento en que las partes van a comenzar a presentar su escrito de defensa. Quiero rescatar con ustedes, porque sé que no todo el mundo está viendo la audiencia en vivo que se transmite a través de la página del Poder Judicial, algunos aspectos que son importantes también destacar. Primero, que uno entiende que en los jueces o en los tribunales no puede existir algunas fallas, y en el caso Coral, al menos en esa lectura de acusación, rápidamente ayer pude ver, al menos el tribunal se percató de dos errores que hay en la sentencia que dictó el auto de apertura a juicio. Pero esos son errores materiales. ¿Qué quiero decir con eso? Que el tribunal, al momento de escribir, de estar haciendo la transcripción de la sentencia, estableció algunos artículos como parte de la apertura a juicio que no están contemplados dentro de la ley, y fue uno de los aspectos que, al menos en lo que pude ver en los videos de retransmisión, en dos ocasiones la jueza hizo referencia al Ministerio Público sobre ese sentido. Yo quiero que ustedes vean esa parte conmigo para que entendamos que en los tribunales o el Ministerio Público, que a veces también se le cuestiona porque una acusación, una palabra no va donde va, o unas cuestiones no están como debe de ser, se cuestiona el por qué eso ocurre. Bueno, ocurre porque son errores materiales, y son cosas que pasan en los tribunales y a cualquier ser humano. Pero vamos a ver lo que decía la jueza en el día de ayer respecto a esa falla o ese error que aparece en el auto de apertura a juicio. En este caso también, el juzgado de la instrucción incurrió en un error al agregar las previsiones de la ley 311-2014 para que la eliminemos. Entonces, si puede, por favor, leer nuevamente para que se registre ahora de forma correcta la calificación jurídica respecto de Pedro Roberto Castillo Nolasco, omitiendo los artículos de la ley 311. Sí, honorable, lo estamos contactando también a sí mismo. Con relación a Pedro Roberto Castillo Nolasco, se le acusa de violación a los artículos 146 de la Constitución, artículos 123, 124, 166, 167, 175, 177, 178, 265 y 266 del Código Penal Dominicano. Artículo 3, párrafo de la ley 712, de fecha 27 de junio de 1927. De igual manera, violación al párrafo del artículo 405 del Código Penal Dominicano. De igual forma, su conducta típica, los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.8, 4.9, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la ley, 155.17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así como el artículo 9, literal A, B, C, 4, 5, 8, literal B, 18, 19, 26, 31 y 32 de la ley, 7202, sobre el lavado de activos, provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves. Ustedes vieron en la jueza, y dejamos el video para que vieran la continuación de la lectura del Ministerio Público. La jueza interrumpió al Ministerio Público cuando estaba leyendo las conclusiones de los imputados en ese sentido, y ella dijo, se verificó un error en que incurrió el juzgado de la instrucción, pero que la ley no contempla esa parte, que por ende el Ministerio Público le hizo la salvedad a los abogados, de que no se va a contemplar o tomar en consideración porque fue un error material. Esas son de las cosas que pasan en las sentencias. De hecho, decisiones como esa, en el caso Coral, que fue un expediente de unas 3.000 páginas, si mal no recuerdo, porque en el caso Medusa hay unas 12.000 páginas, en el caso Coral creo que son 3.000 o 7.000 páginas, no recuerdo tanto. Es decir, que fue mucha la calificación jurídica y lo que el Ministerio Público presentaba en el día de ayer, en el tribunal y cuando depositó acusación. Pero por eso, ayer yo les comentaba cuando hablábamos del tema del Código Penal, de la imputancia de nosotros tener un ordenamiento jurídico resumido, un ordenamiento jurídico actualizado, más claro, de que el Ministerio Público no tenga que ir a una ley aquí a buscar un artículo, que luego que va todo allí, porque a lo largo de los años, de estos años que tiene el Código Penal, que es desde 1844, si mal no recuerdo, de nuestro código lo que se ha hecho son enmiendas a través de leyes, se crea una ley especial, se crea a través de muchos instrumentos, de que una ley que no tiene nada que ver con un aspecto, introducen una del Código Penal. Recuerdo una vez conversando con unos jueces, nos decían de que en una ley, ahora no recuerdo cuál exactamente era la ley, pero que se introdujo una modificación al Código Penal dentro de esa propia ley. Y si cuando hablamos de la que tiene que ver con violencia de género y contra la mujer, ahí también cuando se creó esa ley, en el 97, se incluyeron otros aspectos de calificación jurídica en términos, en materia penales para robustecer nuestro Código Penal. Entonces, cuando tenemos todas estas cosas, y que por aquí, para allá, y que los jueces, y presentar todas esas calificaciones, pueden ocurrir esos errores al momento de redactar una o dos de esas disposiciones. Pero esto no quiere decir que sea una sentencia o una disposición no válida, sino que básicamente es un error material y que eso se puede subsanar en cualquier momento. Otro elemento, y es ya la parte que también quiero presentar con ustedes, es la parte final del Ministerio Público al presentar las conclusiones, donde ellos pedían la condena para los imputados en este caso, y que la jueza también estableció el orden para que las defensas comiencen a presentar sus escritos. Vamos a escuchar esa parte también, señor director. El Ministerio Público Honorable entiende que utilizando elementos de prueba de carácter testimonial, documental, pericial, podemos probar, más allá de toda duda razonable, cada uno de los hechos que hemos presentado en este escrito acusatorio, y obtener al final una sentencia conforme a lo que solicitaremos, que será condena en contra de los imputados. Gracias. En este momento el Tribunal entiende idóneo suspender el juicio, a los fines de que las respectivas defensas puedan ya definitivamente concretar sus respectivos discursos de apertura que recibiremos el próximo martes 23, martes 23 de julio del año 2024. Esos discursos de apertura se van a recibir en el orden en que cada uno de los imputados ha sido colocado en el auto de apertura a juicio y, por tanto, en el orden en que se encuentran colocados en el rol de audiencias. Recordarles la naturaleza del discurso de apertura. No vamos a ser celosos con el tiempo que se invierte a este ejercicio para garantizar. Que podamos avanzar en esta parte, en la próxima jornada. Entonces, se suspende en este momento hasta el próximo martes 23 de julio del año 2024, a las 9 horas de la mañana. Díganos. No, el jueves no vamos a seguir porque recuerden que habíamos acordado eso. Y ahora que lo mencionan, el compromiso que le impide venir, licenciada, los jueves todavía persiste. Se mantiene. Bien. Próximo martes, 9 horas de la mañana. Feliz resto del día. Pueden retirarse. Como pueden ver, el tribunal estableció una agenda de trabajo que semanalmente hay que presentar. Y eso es porque la norma lo establece así. Es decir, que una vez comiencen a presentarse la acusación, comienzan a materializarse las manifestaciones en el juicio, eso no se puede detener. No se puede detener porque si pasa X tiempo, creo que no puede pasar más de unas semanas, porque si esto ocurre, entonces el tribunal tendría que comenzar de cero. Por eso es que los tribunales ya establecen audiencias y semanalmente o más de una vez a la semana tienen audiencias referente a los casos cuando se encuentran en materia de juicio. Y esto tiene una lógica para también el desarrollo del proceso. Entonces, esto básicamente es lo que le quise traer respecto al caso Coral, que hay otros también que están avanzando. El caso Medusa, el caso Antipulpo, en donde ya se han escuchado testigos. Es decir, que está en la fase casi final, donde el tribunal se puede ir a ponderar la decisión o a deliberar para dar una disposición respecto a la acusación. En este caso ya se encuentra la segunda etapa, que es donde los imputados entonces van a comenzar a defenderse. Y luego entonces empezará la reproducción de pruebas y también el interrogatorio a testigos. Con esto nos vamos a la pausa, señor director. Al regreso entonces tenemos más. Gracias.